Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Oportunidades en Renta Fija. Ha llegado el momento de invertir en el que, bueno, pues vamos a ver en este nuevo entorno de tipos de interés qué posibilidades nos ofrece la renta fija. En este webinar vamos a entrevistar a Karina Sirquia, que es socia de EDM Gestión y gestora también del fondo EDM Ahorro. Karina, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, antes de comenzar con la entrevista, Karina, pues recordaros un poco el propósito de estos webinars que forman parte del programa de educación financiera de MyInvestor. En concreto, se enmarca dentro de un ciclo que se llama Aprende con las Gestoras, que es un ciclo en el que solemos entrevistar a gestores estrella y a representantes de gestoras nacionales e internacionales para que nos ayuden un poco pues a aclarar los principales conceptos relacionados con la educación financiera, con el mundo de las finanzas personales, de la inversión y también para que nos ayuden a conocer un poco mejor el fondo que gestionan o la gestora a la que representan. Vosotros podéis hacer las preguntas que queráis, lo único que las leeremos al final una vez termine la entrevista, el turno de preguntas de los asistentes, pero si os van surgiendo sobre la marcha pues las podéis ir dejando sin problemas a través del chat. Y bueno, pues como os comentaba en un principio, hoy tenemos con nosotros a Karina Serquia, socia EDM, gestora del fondo EDM Ahorro, para que nos ayude pues eso, un poquito a entender mejor cómo funciona todo esto de la renta fija y qué oportunidades podemos encontrar en este tipo de activos en 2023. Pues nada Karina, la primera pregunta que te quería hacer es, bueno, pues con la subida de los tipos de interés, parece que los inversores han redescubierto la renta fija, especialmente las letras del tesoro, hasta el punto de que se han llegado a formar colas kilométricas, la puerta del Banco de España para poder comprar las letras. Sin embargo, las letras del tesoro no son la única manera de invertir en deuda a corto plazo. Mi pregunta es, ¿qué pros y contras presenta la inversión en un fondo de renta fija a corto plazo frente a la inversión en letras del tesoro o incluso en depósitos? Vale. Bueno, entiendo que la pregunta es para activos de corto plazo de renta fija. Entonces, yo personalmente creo que un fondo tiene bastantes ventajas, ¿no? Tanto si fueran letras o bonos de corto plazo y en particular es porque de media, y esto es importante, el rendimiento medio probablemente sea superior. O sea, que al final, ¿no? Si inviertes en un activo es porque quieres obtener un rendimiento. Entonces, por ejemplo, en el fondo este de corto plazo de DM ahorro, que ahora mismo tiene una duración muy baja, es decir, muy poco riesgo de tipo de interés, pues ofrece un rendimiento medio por encima de cuatro. Las letras están muy por debajo de ese nivel. O sea, que esa sería la primera ventaja. O un fondo es líquido en cualquier momento, lo puedes comprar y vender. Sí que es verdad que las letras son muy líquidas, pero también invirtiendo como particular vas a tener más dificultades de lo que tiene un fondo cuando quiere invertir en bonos soberanos o en bonos corporativos. Porque hay, bueno, un fondo puede operar con muchos brokers y los particulares, pues hay brokers que pueden comprar o vender para particulares, pero muchos de los más competitivos no. Entonces, un fondo sí accede a esos brokers más competitivos. Entonces, el fondo es líquido en cualquier momento. Un depósito, por ejemplo, normalmente no. Entonces, ese aspecto también hay que tenerlo en cuenta cuando invertimos. Luego, pues hay instrumentos dentro del mercado monetario que solo son accesibles para institucionales. Es decir, los fondos pueden comprar esos activos como pueden ser pagares de mar. Pues solo lo pueden comprar institucionales o profesionales. Entonces, una persona particular no va a poder acceder a ese tipo de activos. Y hay muchos bonos dentro de la parte monetaria, ¿no? De corto plazo, donde los importes mínimos son de 100.000, ¿no? Entonces, nominal unitario es de 100.000. Entonces, claro, pues también para el particular va a ser más difícil. En cambio, en un fondo, pues también vas a acceder a esos bonos. Entonces, un fondo, además, pues va a estar diversificado, ¿no? Pues un particular, pues eso va a tener poca diversificación y eso también reduce los riesgos. Pues las letras sí que es verdad que son un activo seguro, pero en un momento dado, pues recordemos, en la crisis soberana, pues hubo un periodo en que las letras eran ilíquidas también, ¿no? Y digamos que cayeron mucho en precio y se dispararon los rendimientos. Entonces, es decir, bueno, también tienen su riesgo, ¿no? Y luego un fondo está gestionado, ¿no? Pues cuando compras una letra te esperarás probablemente a vencimiento, pero en el fondo siempre lo vas a estar gestionando y aprovechando las mejores oportunidades en cada momento. Y luego hay el tema también fiscal, ¿no? Pues un fondo lo puedes traspasar sin realizar plusvaluas, ¿vale? Pero, claro, en una letra, pues vas a tener que declarar. Exacto. Entonces, eso. Y luego hay un tema de costes operativa con el banco que muchas veces, pues para comprar un activo, pues a un particular le cobran un coste de compra, de venta, de depositaria, que es distinto de lo que paga un fondo. Un fondo siempre puede pactar estos costes más bajos. Por contra, si es verdad que el fondo lleva una comisión de gestión, bueno, pues también tiene todas estas otras ventajas. Entonces, creo que esto un poco resume mi opinión. Yo, en particular, gestiono renta fija, podría tener una cartera directa, pero lo tengo todo en fondos. Creo que tiene muchas ventajas. Bueno, eso dice mucho, la verdad. Si una gestora especializada en renta fija, en lugar de invertir en renta fija, invierte en fondos de renta fija, ya es mucho decir. Es decir, añadir a lo que tú comentabas, que efectivamente las letras o las emisiones de deuda son líquidas, pero es verdad que en el concreto, en el caso de las letras del tesoro, las oscilaciones que van a sufrir en mercado van a ser mínimas, pero ojo porque el particular tendrá que asumir el coste del broker. Cada vez que compra o cada vez que vende esas letras, tiene que pagar la comisión de compra-venta del broker, que por reducida que sea, pues hay que pagarla. Mientras que la compra-venta de participaciones de los fondos, por lo menos en el caso de MyInvestor, no implica ningún tipo de comisión. No sé, otros bancos se la pueden llegar a cobrar, pero bueno, que al menos es posible comprar y vender participaciones de un fondo sin tener que pagar comisión, mientras que comprar y vender letras del tesoro, pues igual que sucede con las acciones, implica una comisión específica, cosa que a la hora de valorar la liquidez de las letras versus la liquidez de un fondo, pues también hay que tenerlo en cuenta. Concretamente, Karina, y yéndonos al fondo que tú gestionas, el EDM Ahorro, ¿en qué tipo de activos de deuda, en qué tipo de deuda invierte? ¿Cuáles son las principales posiciones que tienes en cartera? Cuéntanos. Sí. A ver, EDM Ahorro es el fondo de renta fija a corto plazo, flexible y conservador que gestiono, y luego también tenemos, te comento, un fondo casi monetario, ¿no? En este casi monetario realmente sería el comparable a estas letras y depósitos que comentas, ¿no? Pues estará invertido en letras del tesoro, en bonos de elevada calidad crediticia, en pagarés o equivalentes, ¿vale? Si se diera una guerra de depósitos y surgieran depósitos atractivos, también podría hacer depósitos este fondo. Entonces, EDM Ahorro tiene más segmentos en los que puede invertir. Es muy flexible en cuanto a que puede, en cada momento, pues según el nicho que nos parezca más atractivo, el segmento de renta fija a que nos parezca más atractivo, puede invertir en él. Entonces, tiene esa orientación conservadora que te comentaba, pero puede invertir tanto en deuda soberana como en deuda corporativa. Dentro de deuda soberana puede invertir tanto en el corto plazo, pues por ejemplo las letras, pero puede invertir también en bonos a largo plazo, pues también tenemos algo de deuda a 10 años, ¿no? Puede invertir tanto en deuda soberana nominal o indexada también. Según el momento, pues ponderaremos más una u otra. Y luego puede invertir en bonos corporativos, ¿no? En deuda privada. Dentro de los bonos corporativos en los que invierte, tanto los de elevada calidad, los de grado de inversión, como los de calidades crediticias más bajas, que se denominan en inglés high yield o elevado rendimiento. Y luego invierte en otros nichos, por ejemplo, que le podemos llamar small bonds, que son bonos de empresas de pequeña o media capitalización, como pueden ser los bonos del mercado Marf en España. Puede invertir en emergentes. Es verdad que ahora no tenemos deuda emergente, pero podría hacerlo. Por ejemplo, puede invertir en euros o en divisas distintas al euros. Pues ahora tenemos algunas inversiones en deuda soberana americana, en tránsito americano. Lo que no hace es invertir en estructurados. Y los derivados que hace son meramente para cobertura, tanto del riesgo de divisa como del riesgo de tipos de interés. ¿Vale? Entonces, ahora mismo, ¿dónde está más invertido? Pues ahora pondera más la parte de crédito corporativo, pesa más la parte de crédito corporativo de elevada calidad. Esta que se llama de grado de inversión. Y luego deuda soberana también tiene, pero también seguimos teniendo unas posiciones en estos bonos de empresas de pequeñas y medias capitalizaciones. Y también tenemos algo de high yield, pero digamos que esta parte, que es más volátil, pues pesa mucho menos que en otras épocas. Y luego tiene algo en pagarés y en monetario, pero un poco. Y bueno, ¿qué expectativas de rentabilidad tenéis para el fondo en 2023? Pues mira, ahora mismo, como te comentaba antes, el rendimiento del medio del fondo está por encima del 4. En el año creo que lleva, no sé, un 1,80 ya o algo así. Ha ido bastante bien. Entonces, a ver, pues para ser conservador, creo que una rentabilidad en el año alrededor del 4, pues sería muy razonable este año sacar una rentabilidad del 4. Y es posible que sea por encima de este precio. Porque en este periodo tenemos una cosa que es muy particular, que tenemos muchos bonos cortos que están por debajo de par. Y luego algunos bonos también que es posible que lo recomprenden en el corto plazo. Entonces, este rendimiento podría ser algo superior. Claro, ya veríamos lo que pasa durante el año, ¿no? Pero sería razonable pensar algo alrededor de este. A partir del 4, ¿no? El 4 o el 5. Veo que están dejando ya algunas preguntas a través del chat. Podéis preguntar lo que queráis. Que ya sabéis que después de la entrevista con Karina, pues ya abriremos el turno de preguntas de los asistentes. Y estas preguntas que nos vais dejando, no os preocupéis que las recuperamos. Y en el turno de preguntas las leemos en voz alta y les damos respuesta. O sea que las podéis ir dejando ahí si queréis. Estamos hablando de la rentabilidad del fondo. Pero claro, para poder entender bien cómo funciona la rentabilidad de un fondo de renta fija, hay que entender cómo funciona la renta fija, ¿no? Porque una de las razones por las que la renta fija se le hace tan cuesta arriba a los inversores es porque no entienden el hecho de que la rentabilidad de los fondos de renta fija no es fija. Porque en realidad lo que pasa es que invierten en emisiones de deuda que como están cotizando en los mercados secundarios, pues igual que lo hacen las acciones, pues estas emisiones, pues su precio puede subir, pero también puede bajar, ¿no? Entonces, Karina, ¿podrías explicarnos un poco cómo funciona el mercado de renta fija y qué tipo de noticias le pueden afectar a estas cotizaciones de los bonos? Vale, sí, puedo contestar a esto. Esto es una pregunta muy amplia. Hay que entender que el mercado... La versión más divulgativa posible, porque es un tema que tenemos bastante comprobado que a la gente se le atasca, le cuesta un poquito entenderlo. Tenemos todavía muy interiorizado esto de que la renta fija debería ser fija porque tenemos como el concepto de tengo un bono y compro un bono y espero a que venza y cobro cupones por el camino, la gente más o menos lo entiende. Pero ya lo del fondo de inversión que a su vez invierte en bonos que cotizan, es que tenemos muy detectado que es más complicado. O sea, que todo lo divulgativa que pueda ser, aunque luego ya si tienen preguntas más especializadas los asistentes, pues las vemos al final sin ningún problema. Pero ahora de momento... Vale. Si te parece, empiezo con un ejemplo muy sencillo para entender este concepto que dices, que la valoración de un bono no es fija. O sea, el precio de un bono se mueve según se muevan los tipos de interés, por ejemplo. Entonces, esto nos ayuda a entender también qué ha sucedido el año pasado porque muchos inversores de renta fija no entienden que en un fondo de deuda soberana, que en teoría es muy defensivo y es un activo refugio, puede haber caído como ha caído el año pasado, pues que ya hemos visto las caídas tanto en Europa como en Estados Unidos y en el resto del mundo, en Inglaterra, han sido pues muy, muy importantes, ¿no? Del orden del 18,5%, por ejemplo, para la deuda soberana europea. Pues empezamos con este ejemplo para entender este concepto de una manera muy, muy sencilla. Lo voy a simplificar, entonces, para entender el concepto, más que nada, ¿no? Sin todos los detalles, pero entender el concepto. Imaginemos que tenemos hoy, esta mañana, hemos comprado un bono que nos pagaba un cupón de un 2%, ¿no? Nos paga un bono, digamos que es a 10 años, un cupón a 10 años que nos paga un cupón de un 2%. Eso quiere decir que hoy pagamos 100 por este bono y cada año nos va a dar un cupón de un 2% y a vencimiento, dentro de 10 años, nos va a devolver el principal, esos 100 que pagamos al principio, ¿no? Pero por el camino, ese 2%. Pues imaginemos que esta tarde sale la Reserva Federal, dice que va a subir mucho los tipos y entonces los bonos a 10 años se disparan y además hay mucha inflación o lo que sea, alguna noticia importante y los tipos de interés, la expectativa de tipos de interés en el mercado sube. Sube mucho, tanto que pues el mismo emisor que emitía por la mañana este bono y pagando un cupón de un 2% cada año, pues por la tarde emite un bono a 10 años también pero que paga un 6% de cupón todos los años y a vencimiento te repaga el principal, este 100. Entonces, una pregunta, ¿qué va a pasar con este bono que por la mañana hemos comprado a 100 y nos paga un cupón de un 2%, ¿no? Entonces, vemos que este mismo emisor ahora ha emitido un bono que también nos vale 100 y paga un cupón de un 6. O sea, que el precio del bono que nos paga un cupón del 2, ¿qué va a pasar con él? Pues, ¿no? Tiene que, ese bono que paga un 2% de cupón tiene que ajustar su rendimiento a este nuevo bono que paga un cupón de un 6, con lo cual el ajuste se va a dar por el precio. El precio tiene que caer tanto para que el rendimiento del bono que paga un cupón de un 2% se asimile al que paga un cupón de un 6%. Se entiende, ¿no? Con lógica, es decir, a nadie le interesa ya este bono de un cupón del 2%, todo el mundo quiere este bono de un cupón del 6%. Entonces, el precio del bono de un cupón del 2% se tiene que ajustar, ¿no? Esta es la idea. O sea, que hay que entender que cuando repunta los tipos de interés, el precio de los bonos cae, ¿no? Entonces, para entender, es este concepto que decía Clarisa, que la renta fija no es fija. Puede ser un activo de muy buena calidad, como puede ser un bono alemán, pero este riesgo de tipos de interés lo va a continuar teniendo, ¿vale? Bueno, este primer concepto. Y luego, pues esta pregunta así genérica, ¿cómo funciona el mercado de renta fija? Bueno, también lo voy a intentar explicar de forma simplificada para entender un poquito, pues, cómo afectan las noticias y el segmento general de renta fija. Bueno, empiezo por comentar que hay dos grandes segmentos dentro de la renta fija tradicional, dos grandes segmentos. Por un lado, el segmento de la deuda soberana, la deuda pública, y por otro, el segmento de la deuda privada o la deuda corporativa, ¿no? Los bonos corporativos. Dentro de la deuda soberana, pues tenemos diferentes tipos de deuda soberana, ¿no? Por ejemplo, tenemos la deuda que se considera, pues, refugio por excelencia, que tiene calidad crediticia muy elevada, como puede ser Alemania o Estados Unidos. Luego, pues tenemos otros países que también emiten deuda, pues, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Europa, los países de la periferia, que la calidad crediticia ya es un poquito más baja, y entonces estos ya van a tener que pagar un poco más de prima respecto a Alemania o Estados Unidos. Y luego, pues, deuda soberana también sería la deuda emergente, y esta todavía va a tener que pagar más prima contra Alemania o Estados Unidos, ¿no? Deuda emergente, pues, que ahí también hay un abanico muy amplio, hay que tienen calidad crediticia elevadas, calidad crediticia más bajas, o sea, hay un rango amplio, ¿no? Pero esto sería, así, de forma simplificada un poquito, el segmento de deuda soberana. Luego tenemos el segmento de deuda privada o corporativa. Dentro de este segmento, pues, las categorías principales serían el crédito de grado de inversión, que en inglés se denomina investment grade, que es este IG, ¿no?, que vemos a veces en los informes. Y luego, pues, tenemos la deuda de elevado rendimiento o deuda high yield, que son las calidades crediticias más bajas dentro de la deuda corporativa. Y luego, pues, hay otros nichos dentro de la deuda privada o corporativa, como puede ser, que lo he comentado antes, pues, estos bonos de compañías de pequeña o media capitalización, o tienes los loans, ¿no?, que son como préstamos que se pueden comprar o vender, o tienes private debt, bueno, son otros pequeños nichos, ¿no?, pues, esto sería la deuda privada, ¿no? Entonces, digamos, tenemos estos dos grandes segmentos. Entonces, luego, en renta fija hay tres riesgos básicos, ¿no?, que nos ayudan a entender, pues, cómo se mueven las valoraciones, ¿no?, los precios de estos diferentes activos. Entonces, pues, el primer riesgo sería básico, o sea, yo simplifico mucho y solo hablo de tres, así, más básicos. Sería el riesgo de tipos de interés, que habéis visto un poquito en el ejemplo inicial, el riesgo que también se denomina de duración, ¿vale? Y este riesgo tiene que ver con la sensibilidad del precio de un bono a los cambios en los tipos de interés. Entonces, un bono a largo plazo con un cupón muy bajo va a tener mucha sensibilidad a los cambios en los tipos de interés, ¿no? Su precio caerá mucho si suben los tipos de interés. Este riesgo particular afecta a toda la renta fija. Hay segmentos que son menos sensibles porque tienen cupones altos o vencimientos cortos, pero afecta a toda la renta fija, digamos que, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, los soberanos, estos refugios de máxima calidad, este riesgo lo sufrieron el año pasado, ¿vale? Entonces, aquí va a haber la diferencia. Un bono a corto plazo se va a mover menos su precio cuando se mueve el tipo de interés que un bono a largo plazo, ¿vale? El segundo riesgo principal dentro de la renta fija sería el riesgo de crédito o el riesgo de insolvencia del emisor. Entonces, este riesgo de crédito o insolvencia es tanto para la deuda soberana, que sería el riesgo país, por ejemplo, o para el crédito corporativo. Entonces, para los países, por ejemplo, estos que, pues como Estados Unidos y Alemania, ¿no? Que serían un poquito la deuda refugio por excelencia, pues estos no tienen riesgo de crédito. A ver, digamos que tienen máxima calidad crediticia y se considera que no tienen riesgo de crédito, ¿vale? Apenas. Y luego, pues en el otro, la otra punta, digamos, de este rango de riesgos, pues tendríamos emergentes con un elevado riesgo de impago, ¿no? Entonces, y estos emergentes, pues tendrán que pagar una prima muy elevada, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, ahora Sri Lanka, ¿no? Que probablemente entre en default, ¿no? Que es un doble C. Pues los rendimientos tienen que ser mucho más altos que los, digamos, los soberanos considerados como refugio. Luego, para la parte de crédito corporativo, el riesgo de crédito o de riesgo de insolvencia, pues es este, es el riesgo de insolvencia de la compañía y por consiguiente de impago. Entonces, igual que los países, pues las compañías tienen diferentes calificaciones crediticias y estas son determinadas por agencias independientes y estas calificaciones, pues pretenden indicar un poquito ese nivel de riesgo de crédito o de insolvencia, ¿vale? En el caso de los países, pues ya os lo he comentado, por ejemplo, Alemania sería un triple A y Sri Lanka, ¿no? Que está casi en default, sería un doble C. Y en el caso de las empresas, pues por ejemplo, tenemos Microsoft, que es un triple A o, bueno, claro, el caso extremo, pues es este Silicon Valley Bank, que ya es una D que está en el otro extremo de la tabla de crediticia, porque ya los bonos han hecho default, ¿vale? Bueno, pues este sería el segundo riesgo, riesgo así dentro de la renta fija. Entonces, claro, según este riesgo de crédito, un emisor va a tener que ofrecer una prima más o menos elevada, ¿no? Esto está claro, pues va a tener un, por ejemplo, el tesoro americano se puede financiar con un rendimiento mucho más bajo de lo que se puede financiar un país de deuda alicente, ¿no? Bueno, y lo mismo con las compañías, según su calidad crediticia. Y luego, el tercer riesgo principal, pues sería el de liquidez, el de liquidez de los activos. Este riesgo de liquidez tiene que ver con la facilidad con la que podremos comprar o vender una misión. Y también tiene que ver con la horquilla entre el precio de compra y de venta de ese activo. Bueno, pues de nuevo, vamos a dar el ejemplo del soberano refugio, ese es muy, muy líquido, ese le vamos a comprar con mucha facilidad, son emisiones con mucho volumen y la horquilla entre el precio de compra y de venta es muy estrecho. Un bono, por ejemplo, un bono de una empresa de baja capitalización, que será un bono muy pequeño, han emitido poca cantidad, unos pocos millones, pues esto va a ser un bono muy ilíquido y por esto, pues va a tener que pagar una prima por iliquidez elevada, ¿vale? Entonces, estos digamos que son los tres riesgos principales, ¿vale? Entonces, ya con este marco, ¿no? Estos dos segmentos y estos riesgos principales, pues nos podemos hacer una idea de qué tipos de noticias afectan a la renta fija, ¿verdad? Ahora, porque veamos, por ejemplo, la deuda soberana, pues ¿qué le va a afectar? Le afecta cualquier noticia sobre los tipos de interés. Bueno, a ver, las noticias sobre los tipos de interés, como podéis entender, afectan a toda la renta fija porque ya os he dicho que cuando hay un movimiento de tipos de interés normalmente se traslada a todos los segmentos de renta fija, ¿no? Entonces, ¿qué noticias afectan a las expectativas de tipos de interés y mueven los tipos de interés? Pues son las noticias que mueven las predicciones sobre la inflación, las predicciones sobre el crecimiento económico, sobre la política monetaria, la política fiscal. Todo eso nos hace cambiar nuestras expectativas y, de hecho, los niveles de tipos de interés actuales en el mercado, ¿vale? Y luego, pues en el caso de la deuda soberana particular, pues también podría afectar cualquier noticia sobre el crédito país, digamos, sobre el riesgo país, ¿no?, en particular, ¿no? Luego, pues noticias que puedan afectar al crédito de grado de inversión. Crédito de grado de inversión, recordamos que son los bonos corporativos de más elevada calidad. Pues los bonos corporativos de elevada calidad se mueven más como lo hace el soberano, ¿vale? O sea, que les afectan las mismas noticias que el soberano porque, sobre todo esta parte de tipos de interés, porque tienen bajo riesgo de crédito, ¿no? Tienen bajo riesgo de impago, entonces va muy correlacionado con cómo se mueve el soberano, ¿de acuerdo? Y luego, pues, crédito, esto de elevada calidad también le afectará, pues, por ejemplo, si sale alguna noticia del sector, ¿no?, de ese emisor en particular o alguna noticia de la compañía en particular. Pero muchas veces, fijaos, que puede salir una noticia de una compañía en particular y esa noticia va a afectar al movimiento del precio de la acción, pero el precio del bono, pues, si es un bono de elevada calidad, ni se inmuta. ¿Por qué? Porque esa noticia no va a afectar el grado de solvencia de la compañía y lo que importa con los bonos es la percepción de solvencia. Entonces, si no afecta la percepción de solvencia y el bono nos lo van a pagar igual, no tiene por qué moverse el precio del bono, ¿vale? Entonces, en los bonos de buena calidad, digamos que se mueven bastante como el soberano, ¿sí? Y luego está el crédito de elevado de rendimiento, el crédito high yield o, digamos, el crédito de calidades más bajas. Estos bonos crediticios, estos ya sí están más correlacionados con lo que hace la bolsa y, entonces, está más afectado por lo que pasa, digamos, el ciclo empresarial, ¿no? Y luego también el económico, evidentemente, ¿no? Pues, si hay una recesión, pues, también va a afectar mucho el crédito high yield, ¿no? Todo aquello que incremente el riesgo de insolvencia o de liquidez, pues, afectará más a este crédito high yield, ¿vale? Y creo que con esto más o menos respondo a la pregunta. Bueno, yo creo que lo ha respondido, Karina, fenomenal, fenomenal. Mira que hemos hablado veces de renta fija y en el blog de Educación Financiera de My Investor hemos tratado este tema de mil maneras, hemos hecho podcast, hemos hecho vídeos, pero, como te digo, es un tema que a la gente le resulta un poquito complejo, ¿no? Y yo creo que lo has explicado maravillosamente. De todos modos, por supuesto, los asistentes, cualquier duda con la que se hayan podido quedar o que nos quieran consultar lo pueden hacer a través del chat, que en cuanto terminemos la entrevista con Karina abriremos ese turno de preguntas e iremos recuperando estas dudas que muchos de vosotros ya nos vais dejando en el chat y las que os vayan surgiendo, ¿no? A partir de este momento. Y, bueno, ahora que gracias a Karina nos hemos hecho todos una composición de lugar de cómo funciona la renta fija y qué tipo de noticias le afectan y demás, pues ya estamos preparados para la siguiente pregunta, que es la renta fija sufrió en 2022, el año pasado, uno de los peores años de su historia, casi el peor. ¿A qué se debió este castigo, Karina? Ahora que ya más o menos tenemos los rudimentos como para poder entenderlo, ¿no? ¿No se podía prever, quizá, que iba a producirse esta caída? Pues, sí, tienes toda la razón. El año pasado fue, bueno, un año muy, muy malo para la renta fija. De hecho, bueno, según un estudio de largo plazo de Deutsche Bank, por ejemplo, dicen que es el mercado más bajista dentro de renta, el año más bajista en renta fija de los últimos 70 años. O sea, que yo en mi vida no había vivido un año tan malo en renta fija, la verdad. Y es un año inédito para lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Dentro de la renta fija normalmente no vemos esa volatilidad tan fuerte, sobre todo en la parte del soberano. Y, bueno, un poco lo que pasó es que después de un largo periodo, un larguísimo periodo de tipos de interés a la baja, en lo que los tipos de interés iban cayendo, recordar que tipos de interés a la baja significa subidas en la valoración de los bonos, pues, el año pasado, o sea, que ya llevábamos, de hecho, muchos años con tipos muy bajos, nulos o negativos en muchos casos, ¿no? Pues, por ejemplo, en Europa, pues ya estábamos con tipos negativos, pues, desde 2014. O sea, un largo periodo de tipos muy bajos. Pues, tras este largo periodo, el año pasado que pasó, repuntaron los tipos de interés. Bueno, recordar que en 2021 ya repuntó mucho la inflación y los bancos centrales, pues, estuvieron dudando, pues, si la inflación era transitoria, no era transitoria. Bueno, y luego, el año pasado, ya, viendo que la inflación, pues, era muy elevada, no paraba de subir y estaba como... Tenían que hacer algo, ¿no?, para luchar contra esa inflación. Bueno, entonces, empezaron a subir los tipos de interés y lo hicieron de forma, pues, bastante rápida, ¿no? O sea, pensar que en el último año, o sea, de marzo a marzo, el Banco Central Europeo ha subido 350 puntos básicos los tipos de interés, que no es poco. Y en el caso de la Reserva Federal ya ha subido 450 puntos básicos y posiblemente esta noche 25 puntos básicos más, ya veremos. Pero, digamos, que una subida de tipos de interés muy rápida, muy fuerte. Y, digamos, estos son los tipos de intervención, pero los tipos de interés de mercado, pues, con esos niveles de inflación y con los bancos centrales subiendo los tipos, pues, los tipos soberanos, pues, también repuntaron mucho durante el año pasado y de forma muy rápida. Y eso provocó, pues, caídas en la valoración del soberano. O sea, soberano europeo, como os he comentado antes, durante el año pasado un 18,5% de caída. En el caso de los Treasuries, un 13% de caída. En el caso de Reino Unido, un 25%. Esto, de media es, porque si miras, digamos, los bonos de largo plazo, que tienen más sensibilidad a los tipos, cayeron más que esas cantidades. Esto es de media. Entonces, caída es muy, muy fuerte de la deuda soberana. Y, como sabéis, digamos, o, bueno, el soberano sería un poquito como la base del resto de la renta fija, ¿no? Entonces, esa caída de la base se trasladó al resto de segmentos de la renta fija. Y, por ejemplo, pues, el crédito de elevada calidad, pues, cayó un 15% en Estados Unidos, un 14% en Europa y era crédito de muy buena calidad. Pero, bueno, porque a lo mejor no era por el riesgo de crédito, era por el riesgo, este que hemos hablado antes, de tipos de interés, ¿sí? De hecho, fijaos que el crédito de alto rendimiento, el de high yield, que son las calidades crediticias más bajas, el año pasado cayó menos que estas calidades más elevadas. ¿Por qué? Porque el high yield tiene menos riesgo de duración porque tiene cupones elevados. Los cupones elevados, y además son plazos más cortos, plazos más cortos, cupones elevados, pues, tiene un poquito más de protección ante subidas de tipos de interés. Pero, de todas formas, también cayeron del orden de un 10%, que no fue, ¿no?, pues, el 20% del soberano, pero fue un 10%. O sea, caídas muy importantes en todos los segmentos de renta fija. Y, por este hecho, fue por las subidas de tipos de interés y un poco forzar las subidas de tipos de interés por la inflación y por las subidas de los bancos centrales, ¿no? Y fue todo también un poco repentino, ¿no, Karina? Porque, vamos a ver, el hecho de que los bancos centrales suban los tipos de interés tampoco es un fenómeno tan raro, ¿no? O sea, ha sucedido otras veces en el pasado y no por ello se ha desplombado el mercado de renta fija. Pero, bueno, es verdad que se produjo la guerra de Ucrania, con la invasión de Ucrania se disparó el precio de las materias primas, eso hizo un repunte de la inflación muy fuerte y muy repentino. O sea, como que hubo una serie de acontecimientos que precipitaron mucho las cosas, con lo cual los bancos centrales tenían que reaccionar de una manera muy rápida y muy acusada, pero un poco como con el pie cambiado, ¿no?, al mercado. Que lo digo sobre todo de cara a la siguiente pregunta que te voy a hacer, Karina, y es hasta qué punto es probable, todo es posible en la vida, pero hasta qué punto es probable que volvamos a ver un año como el año pasado, ¿no?, que esto se pueda volver a producir, porque los tipos seguirán subiendo y luego algún día bajarán y otro día volverán a subir, pero se tiene que dar una cierta tormenta perfecta, entiendo yo, para que una cosa tan excepcional y tan particular como la que sucedió el año pasado, pues vuelva a repetirse, ¿no? Con lo cual la pregunta que te lanzo es, ¿qué perspectivas tenéis para 2023, para este año? ¿Creéis que podemos volver a ver algo parecido a lo del año pasado? ¿O un poco qué expectativas tenéis? Vale. Sí, también para ver un poquito la perspectiva de lo que pasó el año pasado, tenemos que recordar que habíamos estado con niveles de tipos muy bajos y negativos, porque teníamos políticas ultralaxas de los bancos centrales, digamos que mantenían los tipos de interés artificialmente bajos, ¿sí? Entonces, digamos que los bancos centrales ya dejaron de apretar el acelerador, que habían estado apretando durante muchos años, o sea, podíamos haber esperado tipos de interés ya a partir del 2014, ¿sabes? Pero por eso que, de cierta manera, nos habíamos acostumbrado a ese nivel de tipos de interés tan bajos y negativos, ¿no? Entonces, yo creo que también es esto, uno, sí, espera la subida de tipos, pero ya te acomodas, ¿no? A ese mundo de tipos bajos. Y ese mundo de tipos negativos también supone más sensibilidad, o sea, más riesgo de duración de los activos. Por ejemplo, como ahora ya los tipos no son de cero, los rendimientos ya no son cero o ya no son negativos, pues claro, ya por si hay menos riesgo de duración, ¿no? Los tipos de interés ya han subido. Por otro lado, los bancos centrales ya están casi al final de su ciclo de subidas de tipos de interés, ¿no? Pues con ese 400 puntos básicos, 450 puntos básicos de la FED, pues posiblemente suba 25, 50 puntos básicos más, pero probablemente ya está cerca del fin del ciclo de subidas. En el caso de Europa, también parece que está ya cerca del fin del ciclo de subidas. ¿Puede subir 50 puntos básicos más? ¿75? Bueno, sí, pero ya digamos que el gran movimiento ya lo ha hecho. Con lo cual, ese riesgo de duración que teníamos el año pasado ya no está presente este año, o sea, no vemos que se vaya, o sea, ese riesgo ya no está ahí, ¿sí? O sea, el gran movimiento de tipos ya se ha dado, ¿no? La normalización de los tipos o al menos en gran medida ya se ha dado. En consecuencia, pues, digamos que ahora los tipos están más altos y ahora, pues quizás el riesgo no sería tanto. Este de duración, tipos de interés, sería más lo que puede suceder con el crédito, ¿no? ¿Por qué? Porque unos tipos de interés elevados, una inflación todavía elevada y una economía previsiblemente que se desacelera son todos factores que hacen el crédito más vulnerable, ¿no? Pues las condiciones de crédito también son más restrictivas. De hecho, todo lo que ha pasado en las últimas dos semanas previsiblemente hará todavía que las condiciones de crédito sean todavía más restrictivas, aparte de las subidas de intervención. Pero, entonces, todo eso da más vulnerabilidad al crédito, ¿vale? Sobre todo a aquellas empresas que estén más endeudadas, es decir, a las calidades crediticias más bajas. Y estas son las que son quizás vulnerables de, bueno, de sufrir correcciones este año, ¿no? Entonces, yo creo que hasta ahora, ¿no? El año pasado lo que movió el mercado fueron, sobre todo, las noticias. Y a principios de este año también, las noticias sobre inflación y política monetaria, lo que hacían los bancos centrales. Y a mí me parece que este año las noticias van a ser más de crédito, ¿sabes? Lo que va a mover el crédito. De hecho, lo que ha pasado con este Silicon Valley Bank es una consecuencia de las subidas de tipos de interés, ¿no? De las condiciones más restrictivas de crédito. O sea, que ya empezamos a ver las consecuencias de, bueno, de estas subidas de tipos. Ya estamos en otro momento del ciclo. Y, bueno, de cara también a este año, ¿en qué segmentos de la renta fija nos has estado explicando antes? Bueno, pues que dentro de la renta fija hay diferentes niveles de riesgo, diferentes plazos, también diferentes áreas geográficas, ¿no? La renta fija de países, Estados Unidos, Europa, emergentes, etc. Pues dentro de todos estos segmentos que nos has estado mencionando, ¿dónde consideráis, NDM, que puede haber más oportunidades de inversión? ¿Que es más fácil encontrar emisiones atractivas? Bueno, si te parece, empiezo a decir porque digamos que la posición para este año ya la empezamos el año pasado, ¿no? Porque hay que recordar que durante 2022, ¿qué pasó? Los tipos de interés soberanos se fueron a la alza y también se dio cierta apertura en los diferenciales de crédito de los bonos de elevada calidad, ¿no? Esto durante el verano, pues hubo, hubo, hubo aperturas de diferenciales. Entonces, de hecho, pensar que los rendimientos a los que llegaron los bonos de calidad el año pasado, pues no lo habíamos visto en los últimos 10 años. De hecho, apareció esa oportunidad de invertir en bonos de elevada calidad pues ya a rendimientos atractivos, ¿vale? Entonces, este movimiento ya lo empezamos en 2022, ¿no? Pues incrementar la parte de la cartera de bonos corporativos de elevada calidad, ¿no? Luego también, pues fuimos comprando ya algo más de soberano, ¿vale? Primero, pues cubriendo algo el riesgo de duración, cuando caían los tipos, descubriendo, pues cuando repuntaban mucho, pero ya hemos ido comprando soberano, ¿no? Entonces, los grandes cambios fueron incrementar el crédito de elevada calidad e incrementar un poquito la parte de soberana. También es verdad que quitamos ya todo lo que era deuda soberana indexada a la inflación y ya solo nos quedamos con deuda nominal, ¿no? A final de 2022. Y esto, todo esto fue en detrimento de reducir la parte de crédito corporativo de calidades más bajas y la parte esta de bonos de empresas de pequeña capitalización que, claro, si el ciclo de crédito se deteriora, siempre son un poquito más vulnerables, ¿vale? Entonces, este año, o sea, este año hemos seguido con esa misma tendencia de invertir en activos de renta fija de calidad, defensivos, tanto en plazos cortos, porque como la curva de Asset Swap está un poco invertida, pues de hecho hay bastante valor en los plazos cortos, pero puntualmente ya hemos ido cogiendo algo en los plazos más largos, ¿vale? Pues sobre todo bonos de elevada calidad y soberanos. Esto es lo que hemos ido haciendo. También recordar que EDM Ahorro es un fondo de orientación conservador, ¿vale? Entonces, es lo que tiene sentido para este fondo. Muy bien. La siguiente pregunta que te quería hacer, Karina, está relacionada con las comisiones. Sobre todo, en lo relativo a los fondos de renta fija, no es vuestro caso en concreto, ¿no? EDM Ahorro, pero los fondos que son de deuda a muy corto plazo, o incluso los monetarios, pues claro, las comisiones juegan un papel clave, ¿no? De hecho, antes me comentaba una amiga que no, es que yo invertí una vez en un monetario y perdí mucho dinero. Digo, no puede ser. O sea, si has invertido en un monetario y has perdido dinero, o no era un monetario puro, y era un monetario de estos dinámico, no sé qué, plus, que al final mete cosas dentro que no sabemos muy bien, o las comisiones eran tan altas que en tiempos en los que las rentabilidades que conseguían los monetarios eran muy pequeñas, pues claro, la comisión se te comía cualquier posible rendimiento e incluso te colocaba la rentabilidad en negativo, ¿no? Entonces, cuanto más corto el plazo del fondo de renta fija, cuanto menor sea esa rentabilidad que puede obtener, porque a su vez el riesgo también es muy reducido, pues más importante, son estas comisiones. ¿Podrías recordar un poquito a los asistentes cuáles son esas comisiones, esos gastos, en los que incurren los fondos de inversión y más o menos, pues qué baremos, son razonables, bueno, pues un poco de qué modo se pueden guiar ellos a la hora de evaluar si efectivamente el fondo en el que están invirtiendo cobra unas comisiones o tiene unos gastos que son razonables o no? Vale. Mira, te empiezo explicando una pequeña anécdota porque esto que te ha comentado tu amiga de que estaba invertida en un fondo monetario y tuvo un resultado negativo, es muy posible, es muy posible porque, recordemos, claro, se nos ha olvidado, pero a principios del año pasado las letras que te estaban ofreciendo, menos 0,50, menos 0,60, o sea, sí, 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 pero bueno, ella hablaba de caídas fuertes, o sea, no de una caída acorde con las letras. Yo sospecho que el caso del que ella me hablaba no era tanto por las comisiones o no era tanto porque las letras en ese momento estuviesen cotizando negativo, como que igual no era un monetario puro, o sea, de esos monetarios que había hace años, que eran unos monetarios un poco, monetarios dinámicos, monetarios... Exacto, que le llaman monetario, pero no es monetario. Y claro, la gente decía, ah, pues un monetario, qué bien, qué riesgo tan reducido, y luego vino Liman y bueno, no vamos a volver a eso. Pero bueno, yéndonos el tema de las comisiones, que duda cabe que afecta ni mucho a un fondo, ¿qué nos puedes comentar? Pues los gastos principales son la comisión de gestión y los gastos de depositaría. Estos serían los gastos principales. Y luego, claro, luego el baremo va a depender mucho según el tipo de fondo y clase, ¿no? Estos serán distintos, ¿no? Pues por ejemplo, el ejemplo que has dado para un fondo monetario, pues se espera que las comisiones sean muy bajas, ¿no? Pues por ejemplo, en nuestro fondo EDM-Renta, pues la clase institucional tiene 0,15, claro, porque es un fondo que es casi monetario. Y digo casi monetario porque si somos estrictos, el monetario debería tener todo muy elevada calidad, soberano, y si tiene algo de crédito, solo puede tener máxima calidad. Pero hoy en día le llaman monetario a cualquier cosa. Entonces, esto, si tiene algo de crédito, tiene crédito de elevada calidad, tiene pagarés, entonces esta parte de pagarés ya casi no, estrictamente no lo podríamos llamar estrictamente monetario. Por eso digo casi monetario, pero aún así tiene la comisión muy baja. Entonces, eso es razonable. Un fondo monetario, cosimonetario, pues esperarías que tengan comisiones muy bajas. Ahora, dentro de los fondos de renta fija a corto plazo, ahí ya puede haber más variabilidad. ¿Por qué? Porque un fondo que solo invierta en deuda soberana a corto plazo, pues tendrá una comisión más baja. Pero un fondo que ya puede invertir en deuda crediticia high yield, ¿no? De calidades crediticias bajas o que pueda invertir en emergente, claro, la gestión de ese fondo va a requerir mucho más análisis fundamental, ¿no? De ese tipo de compañías o de ese tipo de países. Entonces, claro, ahí es razonable que las comisiones sean más altas que las de los monetarios, ¿no? Entonces, bueno, pero por eso tiene que haber un poquito acorde de lo que hay, de lo que se está gestionando, ¿no? Exactamente. Lanzar un poco el mensaje de que, bueno, hay que ser un poquito críticos con esas comisiones que nos cobran los fondos de inversión. No aceptar cualquier fondo con cualquier comisión, sino que ver, bueno, cuál es la comisión y si tiene un sentido. En comparación con otros fondos de la categoría, pues no es lo mismo un fondo de gestión activa que un fondo de gestión pasiva. Si es un fondo de gestión activa, habría que ver si realmente te está haciendo una gestión activa o está medio imitando el índice. Luego, lo que está comentando Karina, pues no es lo mismo un fondo que invierte en un montón de emisiones de diferente índole, que implica un montón de trabajo, que a lo mejor otro, pues que hace una gestión mucho más sencilla. Es útil también conocer un poquito cuáles son las comisiones que están cobrando otros fondos de la categoría y ver un poco, bueno, pues qué nivel de trabajo, de gestión tiene ese fondo y ver un poco qué es lo que se está cobrando en otros, ¿no? Pero animo un poco a eso, a tener ese espíritu crítico con las comisiones, porque es verdad que en ocasiones, pues nos podemos encontrar con fondos que, bueno, pues a lo mejor aplicar unas comisiones que pueden ser un poco, pues no estar tan ajustadas como deberían. Otra pregunta que te quería hacer, Karina, ¿utilizas baremos de sostenibilidad, o sea, criterios de inversión socialmente responsable en la selección de los títulos de renta fija que tienes en cartera? Sí, sí, lo utilizamos en EDM, tenemos todo un procedimiento de factores ESG, estamos, de hecho, como empresa estamos convencidos, ¿no?, de la necesidad de considerar, ¿no?, tanto los criterios medioambientales, sociales o de buen gobierno corporativo, ¿no? Y entonces esto también, digamos que lo tenemos en cuenta en el análisis de la compañía, es decir, antes de decidir invertir en una misión, no solo se tiene que haber el derecho, el análisis fundamental financiado de la compañía, sino también este análisis DSG, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros tenemos un procedimiento que, si alguien está interesado en ver los detalles, pues está colgado en nuestra web, pero tendrían en cuenta tanto factores ambientales, sociales, como de buen gobierno, ¿no?, que se miden y se cuantifican para poderle dar un score a cada compañía, ¿vale? Entonces, este score, esta puntuación, ¿no? La puntuación, exacto, esta puntuación, pues va de 0 a 100, 100 sería la máxima y 0 la mínima que no está cumpliendo ninguno de los criterios y digamos que normalmente no vamos a invertir en una compañía que está por debajo de 50, ¿no? Y además, pues hay que hacer un seguimiento, no solo hacer el análisis ESG y tener la puntuación, pero luego hacer un seguimiento, pues para ver si hay una mejora de año en año, ¿no? De aquello que la compañía, pues nos ha mostrado que tiene su plan de mejora, pues ver que lo va cumpliendo, ¿sabes? Entonces hay también ese seguimiento y eso está en el análisis ya de los bonos, ¿sabes? Y bueno, Karina, ya que te tenemos aquí, que no solamente eres gestora del fondo de EDM Ahorro, sino que eres socia también de la gestora, ¿no?, de EDM Gestión, te tenemos un poco como embajadora de EDM hoy con nosotros, quería pedirte que nos comentaras un poco, por encima, qué tipo de gestora es EDM, ¿no?, un poco cuál es su ADN, ¿no?, su filosofía y muy, muy por encima, ¿cuáles son los fondos insignia de la casa? Que aparte del tuyo, pues seguro que tiene dos o tres más de otras categorías, lo que sea, para que conozcamos también un poco la casa, ¿no?, a EDM, ya que te tenemos hoy aquí. Vale, pues así brevemente, pues EDM es una gestora boutique de referencia, tiene más de 30 años de historia ya y un poco la filosofía es de inversión a largo plazo y se basa sobre todo, pues que creo que lo hemos comentado en un momento, pero en criterios de análisis fundamental, ¿no?, tanto en la parte de renta variable como en la parte de renta fija. Y, bueno, dentro de los fondos insignia, pues estarían EDM Ahorro, que ya hemos comentado, y EDM Inversión, que es el Fondo de Renta Variable Española, y estos dos fondos se lanzaron al inicio, hace, pues, unos 35 años. De hecho, fueron de los primeros fondos de estar registrados por la CNMV, ¿no?, registrados en España. Y luego, pues hay otros fondos de renta variable como EDM Strategy, que este es un fondo de renta variable europea. Tenemos EDM Pointer, esto es un fondo que invierte en small y micro caps. Y luego, pues, también tenemos un fondo que es EDM Global Equity Impact, y este sería en renta variable global, pero con una selección basada en criterios de ESG más estrictos, ¿vale? Entonces, también este fondo se lanzó el año pasado y, digamos, también sería uno de los fondos así insignia de la casa. Y este fondo que te he comentado, que es casi monetario, de EDM renta, ¿no? Pues que este sería, pues bueno, pues para que se plantea letras, sería como lo más, digamos, la sustitución más cercana, ¿no?, junto con EDM Ahorro. Un poco como una cuenta corriente, casi como un monedero, ¿no? O sea, el más básico de... Ahí está. Como tener el efectivo, pero que te dé un poquitín ese efectivo, ¿no? Sí, ahí está. Que EDM Ahorro, pues te ofrece un rendimiento más elevado y tal, pero el otro sería, pues como tú dices, el monedero. Bueno, pasamos a la última pregunta y después de esta pregunta abriremos el turno de preguntas de los asistentes. Iremos leyendo las dudas que nos habéis, las preguntas, las cuestiones que nos habéis ido dejando en el chat, más todas las que se os puedan ir ocurriendo. Y la última pregunta que te quería hacer, Karina, es que, bueno, el mundo de la gestión de fondos está prácticamente copado por hombres, ¿no? Hay muy pocas gestoras, mujeres, en España en comparación con los hombres. Y, bueno, no sé si tú tienes alguna teoría sobre por qué esto sucede así. Yo he leído algunos estudios que hay sobre el tema y la verdad es que hay teorías muy distintas. Y no sé si tú tienes alguna explicación personal al respecto de por qué crees que hay tan pocas mujeres al mando de un fondo de inversión. Si crees que esto debería corregirse de algún modo y si es así, pues qué medidas crees que habría que tomar para paliarlo. Pues, mira, yo es que cuando empecé en el sector, pero que estamos hablando ya de hace 25 años, sí, sí era así. Pero hoy en día yo diría que no. De hecho, dentro de la renta fija en particular hay grandes gestoras, tanto en España como en el resto de Europa. Y luego en mi entorno más cercano, pues por ejemplo en EDM, claro, estaba pensando de estos fondos insignia, pues la mitad están gestionadas por mujeres, ¿sabes? Entonces, en mi entorno más cercano es que ahora mismo, o sea, cuando empecé hace 25 años, sí, lo veía así totalmente como dices, pero ahora no. La verdad es que yo no tengo esa percepción y específicamente también para la parte de renta fija creo que cada vez hay más gestoras. Yo creo que en renta fija, no sé por qué razón, porque eso sí que me parece particularmente curioso, creo que en renta fija hay más mujeres gestionando, digo, gestoras, ¿eh? Luego hay muchísimos otros cargos en mesas de renta fija, en tesorería, en banca privada, en el mundo de la gestión de activos. Pero digo, concretamente, gestoras de fondos, es verdad que en renta fija quizá haya más proporción. No sé yo si llegaríamos al 50%, me extrañaría. Pero en renta variable, o sea, tú coges un listado de fondos ordenado por el criterio que quieras, imagínate, los más vendidos. Y el primer fondo gestionado por nombre siguiente, el siguiente, el siguiente. De hecho, nosotros que obviamente no aplicamos ningún sesgo de género a la hora de entrevistar, ya cogemos los fondos que nos parecen más interesantes o los temas que nos parecen más interesantes y aquella persona, aquel ser humano que esté al frente del fondo, pues lo entrevistamos, nos da igual el género, ¿no? Y al final acabamos entrevistando muchísimos hombres, porque todavía hay muchos hombres al frente de los fondos. Pero bueno, me comentabas que se está corrigiendo, ¿no? Bueno, es que claro, tú tienes esta percepción, pero ya te digo, en mi entorno cercano es que no tengo esta percepción, ¿sabes? O sea, conozco muchas buenas gestoras de fondo y ya te digo, en EDM mismo, pues hay... Claro, en el equipo de inversión, cuando empecé, si es verdad que era la única mujer, pero ahora no. Ahora, pues tienes, por ejemplo, Bea, que está con el fondo de Strategy, o tienes a Mariona con este nuevo fondo global, que son las Pien, por eso que... Y luego, además, de fondos de renta fija, tanto de España como de Europa, pues que conozco bastantes mujeres de fondos potentes, ¿sabes? O sea, por eso que no tengo la percepción, no tengo el conocimiento que tú tienes, pero... Bueno, tu percepción es que cada vez está más equiparado, ¿no? Sí, y es verdad que cuando empecé, sí que es verdad que ibas a los eventos y es que no veías mujeres. Y ahora, en los eventos que yo voy, ves igual, de mujeres casi. O sea, a lo mejor un poquito más de hombres, pero casi, casi igual. Y en particular en la parte de renta fija, como tú tienes. Curioso, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, en fin, pasamos al turno de preguntas de los asistentes, que además han ido dejando ya unas cuantas en el chat. Y os animo también, a los que no hayáis preguntado todavía, pero tengáis alguna duda con respecto a estos temas que hemos estado viendo, pues que, o sobre el fondo que gestiona Karina, el EDM Ahorro, o la propia gestora EDM, pues cualquier pregunta o duda que tengáis, os animo a que nos la hagáis. Pues mira, una pregunta que hacen, que esta la contesto yo, es si se puede pasar el dinero desde un robo-advisor a este fondo en concreto que tú gestionas sin peaje fiscal. Se puede hacer sin ningún problema, por lo menos en el robo-advisor de MyInvestor, se puede reembolsar tanto el dinero en efectivo, como se puede reembolsar hacia un fondo de inversión, precisamente para no tener que tributar por el camino. Y entonces, pues, reembolsar a un fondo y desde ahí traspasar sin ningún tipo de problema a EDM Ahorro, sin acción fiscal. Preguntan qué son los bonos CORE. No sé si es que es un término que has mencionado a lo largo de la presentación. Pues no sé si lo he mencionado, pero digamos que serían los bonos de estos soberanos considerados más refugio, como puede ser Alemania, como puede ser Estados Unidos o como podría ser también Francia, o sea, bueno, países, digamos, que tienen calidades crediticias elevadas, ¿no? Estos serían CORE y luego la periferia, pues, serían estos países que tienen, ¿no? Pues del Mediterráneo que tienen ratings de calidades crediticias un poquito más bajas, sí. Otra persona pregunta por la duración media de la cartera del EDM Ahorro y el Yield to Maturity actual. Te pediré también, por favor, que expliques el concepto de Yield to Maturity. Vale, pues mira, en duración está ahora un poquito por encima de 2, o sea, la duración ahora es de 1,4, pero quiero explicarlo porque es de 1,4, pero porque tenemos futuros para cubrir riesgo de duración, ¿no? Tenemos futuros de Shards, Bobble y Boom y entonces esos son futuros para cubrir el riesgo de duración, ¿vale? En el 2, en el 5 y en el 10 años. Entonces, claro, si tienes en cuenta esos futuros, la duración nos baja a 1,4 sin estos futuros, porque lo podríamos decir de hacer mañana si llegan a un nivel que creemos, pues la duración sería de 2,10, ¿vale? O sea, sigue siendo una duración baja, pero bueno, como esto, a ver, la semana pasada hemos puesto estas coberturas porque, como sabéis, bajaron muy fuerte los tipos porque había este pánico y entonces pusimos estas coberturas, pero sin coberturas son bajos, pero ahora con la cobertura más baja todavía. Y entonces, el running yield que comentas, el concepto de running yield, digamos que sería el rendimiento medio de los bonos del fondo, ¿no? Pues tienes el rendimiento de todos los bonos del fondo, pues sería el rendimiento medio. Pues el rendimiento medio ahora está un poco por encima del 4. También preguntan por, dice, ¿qué es exactamente la comisión de retrocesión que aparece al contratar este fondo de MyInvestor? Bueno, a ver, aclaro aquí cómo funciona la cosa. MyInvestor, como comercializador de fondos de inversión, al cliente no le aplica ningún tipo de comisión. Otros comercializadores pueden hacerlo, pero bueno, nosotros no lo hacemos. Comercializamos los fondos, no aplicamos comisiones ni por compra, ni por venta, ni por traspaso, ni ninguna comisión en realidad. Entonces, dentro del propio fondo, en la comisión de gestión del fondo, está incluida la posible, y digo posible porque no siempre existe, la posible retrocesión que esa gestora le deja al comercializador, sea el comercializador que sea, por el hecho de comercializar su fondo. Pero que eso no es un coste adicional a las comisiones que están implícitas en el fondo, sino que eso es una cosa que ya está descontada, ya está subsumida, como si dijéramos, en la comisión de gestión del fondo. Y como os digo, no todos los fondos reservan un trocito de su comisión de gestión para pagar al comercializador. Algunos fondos de inversión no le pagan nada al comercializador, y entonces, si ese comercializador no le cobra a su vez al cliente, pues en este caso, el comercializador no estaría recibiendo nada. Y de hecho, pues MyInvestor, incluso hay algunos de los fondos que comercializan, que no le dejan ninguna retrocesión a la gestora, y aún así los comercializa. O sea que, en ese sentido, aclararos sobre todo que la posible retrocesión que pueda obtener MyInvestor estaría incluida dentro de la comisión de gestión del fondo, y no es un plus o no es un añadido a los costes del fondo que veis reflejados en el folleto y que se descuentan diariamente del valor liquidativo. Ahora bien, eso es MyInvestor. Otros comercializadores de fondos pueden aplicar comisiones de compra cada vez que compras un fondo de inversión, o comisiones de venta cada vez que reembolsas las participaciones, o comisiones de traspaso, o incluso una comisión que se ha puesto muy de moda últimamente, que es la comisión de custodia. Muchos comercializadores aplican una comisión, un porcentaje, sobre el volumen en fondos de inversión que tú tienes con ellos, y bueno, pues es una comisión que ellos cobran por una serie de razones. Nosotros no la cobramos, pero que sepáis que eso pues también existe, ¿no? Preguntan, Karina, sobre la gestión de la renta fija. Dicen, ¿la gestión de la renta fija puede ser activa o pasiva? Preguntan sobre todo, imagino, qué diferencia hay entre la gestión activa y la gestión pasiva. ¿Quieres contestar tú o se lo contesto yo? Coméntaselo tú, ¿qué diferencia habría entre gestión activa o pasiva en renta fija? Sí, en gestión pasiva pues un poco te indexas, ¿no? Con algún tipo de índice de renta fija, pues puede ser soberano de crédito y vas a estar invertido en las mismas posiciones que el índice, ¿no? Y esto, digamos que tú no añades, siempre vas a tener como ese índice, ¿no? Y activa... Sí, explícalo tú si quieres que... Sí, es que hay una cuestión que no todo el mundo tiene claro y es que igual que hay índices para la bolsa, el 35, el S&P 500, etcétera, también hay índices para la renta fija. Es que son menos conocidos, ¿no? Pero esa figura del índice de renta fija también existe, con lo cual hay fondos de inversión o hay ETFs que replican el comportamiento de esos índices y que, por tanto, el grado de dificultad de la gestión es muy reducido, pero, claro, no van a hacer lo mejor que el conjunto del mercado, van a hacerlo igual, como sucede con la renta variable, van a imitar el comportamiento de ese índice. Lógicamente, este no es el caso del fondo que tú gestionas, porque ahí tu reto es hacer lo mejor que el índice y hacer lo mejor que el conjunto del mercado, pero bueno, es verdad que existe también esta otra forma de invertir, tanto en renta fija como en cualquier activo, ¿no? En renta fija, depende de qué índice, es más difícil indexarse porque los bonos no cotizan como las acciones, ¿no? Entonces, pues hay más liquidez en algunos tipos de bonos o algún bono que... Entonces, es más difícil. No es tan directo como las acciones, pero bueno, sí que hay muchos fondos que actúan de forma indexada. Yo he oído, efectivamente, que me han comentado también otros expertos, otros gestores, que indexarse en renta fija es más complicado. O sea, que merece más la pena apostar por la gestión, no es por nada, ¿eh? No es porque este estuvo ya aquí con nosotros, pero que merece más la pena por aquello de que la indexación no es tan sencilla. Pregunta otra asistente. En una cátedra 60-40, 60% de renta variable, 40% de renta fija, compuesta por fondos de inversión, ¿cómo recomendarías construir la pata de renta fija? ¿Qué criterios de diversificación crees que debería tener en cuenta el inversor? Yo que sé, en términos de duración, de activos o demás. Entiendo que la pregunta es ahora mismo. Sí. Sí. Claro, yo personalmente veo que si ya tienes un 60% en renta variable, pues ahora mismo la parte de renta fija yo personalmente la mantendría bastante conservadora en activos de calidad como crédito corporativo de elevada calidad y en soberano. Y en cuanto a duración, así como el año pasado era un año para tener duraciones muy bajas, de hecho, los fondos que mejor lo hicieron son los que se fueron a duraciones negativas. Pero bueno, este año ya tendría sentido tener duraciones algo más elevadas porque es posible que en 2024 veamos otra vez bajas de tipos de interés y en cualquier caso sería muy difícil ver más subidas en 2024. Entonces, anticipándose a eso y tener un poquito más de duración este año, pues ya tendrá sentido. No sé si ahora, pues que acaban de bajar los tipos, pero durante el año ir incrementando duración, pues ya tendría sentido. Pero de toda manera, si ya tienes un 60% en renta variable, pues la parte de renta fija, ahora mismo yo sería conservadora en ese sentido de invertir más en soberano y crédito corporativo de elevada calidad. También porque el crédito corporativo de baja calidad no te está pagando mucha prima, ¿sabes? Para el momento de mercado no es una gran oportunidad. Entonces, yo no creo que vale la pena asumir el riesgo en esa parte y el riesgo ya lo tienes en la renta variable. Otra persona pregunta, Karina, ¿cuál es la ventaja de los fondos de renta fija versus comprar los bonos directamente en momentos de variación de tipos? Y dice, el hecho de que un fondo mantenga una cartera siempre lo hace más vulnerable ante esta variación de tipos, ¿no? Bueno, pues como hemos comentado antes, no tiene por qué ser más vulnerable porque en un fondo puedes cubrirte con futuros. En una cartera particular, pues a lo mejor más difícil porque a ver qué broker te vas a hacer los futuros como particular, ¿sabes? Entonces, como fondo, esto es muy ágil. Cuando ves el riesgo de repunte de tipos, pues puedes cubrir ese riesgo. Y entonces, no, no lo hace más difícil. Y de hecho, hay otro efecto, sobre todo en los bonos de corto plazo, como puede ser EDM ahorro o EDM renta. Los fondos de corto plazo en épocas de subida de tipos de interés son muy interesantes por dos motivos. Primero, tienen bajo riesgo de duración porque ya os he dicho que la duración media, pues en este caso es 1,4, o sea, es un riesgo de duración muy baja. Pero además, pensar que tienes muchos vencimientos cercanos, ¿sabes? Cada mes te vencen varios papeles que puedes reinvertir a tipos más altos. Esto también te reduce todavía más este riesgo, ¿no? En un periodo de subidas de tipos. Por ejemplo, en nuestro fondo este que es casi monetario de EDM renta, todas las semanas tenemos vencimientos. Todos estos papeles que nos vencen los podemos reinvertir a tipos mejores. Esto también te reduce mucho el riesgo de tipo de interés. O sea, que en realidad es al contrario, ¿no? O sea, en un fondo de inversión se gestiona muchísimo mejor el riesgo de tipos de interés que no el particular que quiera invertir por sí mismo en emisiones de renta fija. Otra persona pregunta, ¿es creíble que ofrezcan un garantizado al 3%, con una rentabilidad del 3% a 3 años, sabiendo que si suben los tipos de interés estos bonos que decía, comprados a 100, bajan a 80 y nadie los quiere? Si es un fondo cerrado, o sea, si lo compras ahora, sí, es posible. ¿Por qué? Porque tú ahora, pues, si vas a vencimiento, digamos, si tú compras bonos a 3 años y en este periodo no haces nada, o sea, tú lo compras hoy con un rendimiento de 3 y a vencimiento vas a tener ese 3 si no haces nada por el camino, ¿sabes? O sea, que sí que es posible. Piensa que, además, en la parte corta de la curva, ¿no? Pues, por ejemplo, en el 3 años hay mucho bono de elevada calidad crediticia que su precio está por debajo de 100, por debajo de par. Y que durante estos próximos 3 años, como son bonos que no tienen riesgo de insolvencia, el precio naturalmente se va a mover otra vez hacia 100, ¿sí? Si, además, es un fondo cerrado que no puedes mover el dinero en estos 3 años, pues, sí, te pueden garantizar un 3, pero me parece poco un 3. Es que los garantizados tienen una estructura de costes y de comisiones muy pesada. O sea, normalmente las rentabilidades que ofrecen son bastante discretas, precisamente porque soportan toda una serie de costes, algunos son visibles, otros no son tan fáciles de identificar. Y, bueno, pues, hay otras alternativas a los garantizados, incluso para los clientes inversores que tengáis un perfil muy, 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 muy conservador, con una tolerancia al riesgo mínima, pues, efectivamente, hay monetarios, hay fondos de renta fija corto, hay fondos buy and hold, de estos de renta fija que cogen los bonos, los compran y no se mueven ya hasta que van cobrando los cupones hasta que vence el bono. O sea, que hay muchos fondos de inversión que ofrecen toda esa seguridad, no garantizada, pero con un nivel de riesgo muy reducido y que no tienen todo este lastre enorme de comisiones y de gastos y que, por tanto, la rentabilidad que ofrecen es mucho más jugosa. Este es un tema que venía hablando yo con otro amigo precisamente hoy. Porque mi amigo me decía, yo es que no quiero perder dinero bajo ningún concepto, bajo ningún concepto. Yo quiero un garantizado por eso, porque es que no quiero arriesgarme ni a perder ni un solo euro. Y yo le decía, vale, pero es que si por culpa de invertir en un garantizado estás consiguiendo un 1% o un 2% menos de rentabilidad, no estás batiendo la inflación. Ya no es que no estés batiendo la inflación, sino que la inflación es el mejor disco que te va a dar y te lo va a dar, porque las previsiones son que en 2023 va a haber un 5% de inflación y menos mal, porque el año pasado fue del 8,5%. A la hora de perder poder adquisitivo, tú que has conseguido menos rentabilidad por ser tan conservado, vas a perder mucho más poder adquisitivo. Y además, muchas veces pierdes liquidez, porque en este garantizado no te permite... Bueno, pierdes toda la liquidez. Porque, hombre, sí, tú como poder tienes la comisión de reembolso, por un lado, y por otro lado, como el garantizado está pensado, diseñado para reembolsar en un periodo determinado, pues claro, vete a saber el valor liquidativo que tiene al momento en que tú quieras salir. O sea, no puedes. O sea, la liquidez es cero. Es muy baja. Pero bueno, incluso yéndonos ya al tema de la rentabilidad, al margen de que la liquidez es mínima, es que renunciar a la rentabilidad en un periodo de inflación relativamente, bueno, pues importante, ¿no? Como puede haber ahora mismo, renunciar a esa rentabilidad es perder dinero. O sea, no nos damos cuenta de que la inflación es como un agujero que tenemos en el bolsillo. Entonces, cuanto más podamos tapar ese agujero, gracias a la inversión, pues mejor. Porque es que si no, estamos perdiendo dinero y no nos damos cuenta. O sea, eso es una cosa que la gente que tiene un perfil de renuncia al riesgo muy bajo no acaba de entender. Si tanto te fastidia perder dinero, tienes que neutralizar la inflación, porque la inflación es perder dinero. Eso sí que es perder dinero, fuera de toda duda. Entonces, eso no quiere decir que tengas que ponerte a invertir en bolsa emergente o en cosas así como súper arriesgadas, o no necesariamente, pero sí valora otros productos conservadores, con riesgos muy controlados. Incluso no hay por qué invertir en un solo fondo de renta fija. Puedes invertir en varios, con diferentes enfoques, diferentes estrategias. Y de ese modo, te puedes hacer una cartera de fondos de renta fija muy razonable, con riesgos muy reducidos, donde las posibilidades de pérdida son muy bajas. Y en cambio, la rentabilidad que obtengas, pues a lo mejor sí, te permite batir a la inflación y al final consigues ese objetivo final que tienes de no perder dinero, que es lo que tú quieres. Pero que en el fondo, a veces hay que hacer, esto es un poco como la dice en el País de Maravillas, hay que ir en la dirección contraria para poder avanzar en la que queremos. Pues igual tienes que asumir riesgos para no tener ese riesgo de pérdida. En fin, esto es ya... No, pero tienes toda la razón y además aprovechar los momentos de mercado, ¿no? Para la pregunta de este participante que hablaba sobre su estrategia 60-40, pues sí que es verdad. Ahora dices, bueno, mira la parte de calidad crediticia elevada y soberano, porque el high yield tampoco te está pagando mucho y es vulnerable, pero si se da una fuerte corrección en el high yield, invierte allí también. O sea, ten esa flexibilidad, ¿no? Y ya lo mantienes como una inversión más a largo plazo como puedes hacer con la parte de bolsa, ¿no? Pero yo creo que también tener esta flexibilidad de aprovechar los momentos, un garantizado no te la da, ¿no? Luego hay otro asistente que nos dice que, bueno, pues nos dice que se lo hemos explicado todo muy bien, pero que qué hace, ¿no? Que va mañana literalmente y dice, vale, voy al banco y qué le digo, qué tengo que hacer. Bueno, a ver, aquí entra dentro ya todo el concepto de lo que es planificación financiera. Nosotros estamos centrándonos hoy en el ámbito de la renta fija y concretamente en los fondos de renta fija como poniendo como botón de muestra el EDM ahorro, que es el fondo que gestiona Carina, pero antes de nada hay que hacer una planificación financiera. Tenemos que saber por qué estamos invirtiendo, cuál es nuestro objetivo de inversión, cuál es nuestro plazo, ¿no? A qué plazo queremos recuperar el dinero, qué tipo de perfil de inversor tenemos, si somos más tolerantes al riesgo, si somos menos. Esa planificación financiera previa es fundamental y ya en función de esa planificación financiera pues escogeremos los productos, los instrumentos financieros que sean más idóneos para nosotros. Pues a lo mejor fondos de inversión o de cara a jubilación pues podemos invertir también un poquito en planes de pensiones, etcétera, ¿no? Incluso si no tenemos ni idea y queremos delegar pues invertimos en un robo-advisor y que nos construya una cartera el robo-advisor y nos olvidamos. Y luego, en función de esa planificación financiera que hayamos hecho pues ya escoge, si llegamos a la conclusión de que queremos fondos de inversión pues ya seleccionamos los fondos de inversión en función pues de los criterios que normalmente recomendamos que hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora de invertir en fondos, pues tanto las rentalidades a diferentes plazos como el riesgo que ha asumido, el perfil del gestor, de la gestora, los ratings, en fin, toda una serie de cuestiones que hay que valorar a la hora de seleccionar fondos de inversión. Tenemos, hemos hecho webinars sobre este tema también, tenemos mucho material en el blog y os invitamos a consultarlo. Y luego también hacemos webinars como este para que podáis conocer a los gestores de los fondos a la hora de invertir, pues a lo mejor no conocéis el EDM ahorros, leéis el folleto, no acabáis de tener muy claro. Bueno, pues mira, con webinars como el de hoy sabéis quién es la gestora que hay detrás de este fondo que os está explicando de primera mano un poco cómo es su fondo y cómo entiende ella y nos explica también cómo funciona el mercado de renta fija y también es una posibilidad que tenéis a la hora de decidiros, bueno, pues conocéis un poquito mejor la persona que hay detrás del fondo, ¿no? Y no solamente las rentabilidades que ha tenido en el pasado que además en renta fija pues tampoco son muy orientativas porque lo que ha hecho el fondo hace un año no es lo que va a hacer en el próximo año, o sea, igual tampoco sé que en bolsa sea así, pero en renta fija en concreto no es nada, sobre todo con plazos cortos no es nada orientativo. Preguntan, un fondo a 10 años si lo quiero rescatar a los 2 años el capital se me abona, los fondos dan liquidez diaria, entonces tú puedes rescatar el fondo a los 2 años sin ningún tipo de problema. Ahora bien, dependiendo del fondo puede haber comisiones de reembolso en determinados periodos lo que hablábamos antes de los garantizados, los garantizados están diseñados para recuperar el dinero al cabo de un determinado tiempo, en una determinada fecha, con lo cual penalizan que la gente salga del fondo durante ese plazo. Poder puedes, pero si te aplicas a comisión de reembolso que puede llegar hasta el 5%. Y luego además, más allá de estas comisiones de reembolso, la propia estrategia del fondo muchas veces está orientada a dar frutos en el medio plazo. Con lo cual, aunque tú puedes sacar el dinero en 2 años, pues a lo mejor en esos 2 años ese gestor se ha encontrado con un momento del ciclo de mercado que no es el más adecuado para los activos que está gestionando y entonces te ha salido en el peor momento, en realidad. Esto pasa mucho, por ejemplo, con la bolsa o con la filosofía value. Pues si tú estás invirtiendo, confiando en que a medio plazo el mercado va a reconocer que las acciones que has comprado son muy buenas y que se van a revalorizar, tienes que darle ese tiempo al fondo para que efectivamente las acciones se revaloricen y tú puedas recoger los frutos de tu inversión. Si te sales muy pronto, pues no es lo más eficiente. Ahora, poder, puedes, o sea, hasta de un garantizado puedes salir si quieres. Todos los fondos dan liquidez y lo único, pues eso, ver si es lo más eficiente para ti salir y ver si aplica comisiones de reembolso en determinados periodos. Preguntan también, Karina, ¿cómo es posible que, cómo se explica que el pasado año bajara más la renta fija gubernamental que la corporativa? Y también preguntan si, si crees que se pueden recuperar las pérdidas experimentadas en la renta fija del año pasado. Vale, pues, mira, ¿por qué cayó más de media la gubernamental? ¿No? Pues, por ejemplo, este menos 18 y medio que se hablaba del conjunto de la deuda soberana europea. Pues, por la duración, porque la duración, o sea, ese concepto de riesgo de tipos de interés, ese concepto de duración, que es el riesgo de tipos de interés, es más elevado para la deuda soberana de conjunto, porque en conjunto tenía un plazo más largo y además un rendimiento más bajo, que son dos cosas que hacen que aumente el riesgo de duración. En cambio, la deuda corporativa, pues, al tener cupones más elevados, rendimientos, cupones más elevados y plazos más cortos, los dos factores hacían que de media el riesgo de duración de la deuda corporativa era menor. ¿Vale? Es por este concepto de duración. ¿Cuál era la siguiente parte de la pregunta? Que es que no me acuerdo. Ah, sí, si crees que se pueden llegar a recuperar las pérdidas experimentadas en el año pasado. Vale, este punto es, por ejemplo, si tú, el año pasado, quien tenía el bono de deuda alemana en enero del año pasado, ese bono en enero te estaba ofreciendo un rendimiento negativo a 10 años. O sea, que si tú te esperas esos 10 años, lo máximo que vas a tener es ese rendimiento que no sé si era de menos 0,30 o menos 0,60, ¿vale? En ese periodo. O sea, eso es lo que recuperas porque tú ya lo compraste con un rendimiento negativo. ¿Me entiendes? Entonces, claro, depende de cuándo hayas invertido. En cambio, si ese bono de deuda alemana lo compraste el año pasado cuando ya estaba ofreciendo un rendimiento del del 2 o a finales de este año, pues, pues, ¿me entiendes? O sea, claro, depende de cada situación, ¿no? De cada situación. Preguntan, ¿cómo afectaría la cronificación de tipos altos durante la próxima década a la renta fija? Bueno, altos, que tampoco son tan altos, ¿no? Hemos visto cosas, tipos mucho más altos, pero, pero bueno, ¿cómo crees que afectaría? ¿Cómo afecta la renta fija en general? La cronificación de tipos altos durante la próxima década a la renta fija. Bueno, pues, esto es una gran ventaja para la gestión en renta fija. De hecho, es más, es más fácil hacer carteras, por ejemplo, conservadoras, ¿no? Porque no hace falta que cojas activos con mucho riesgo para tener rendimientos dignos, sino que con tipos altos, pues, el ahorrador ya puede invertir, ¿no? En activos con poco riesgo crediticio y tener unos rendimientos relativamente atractivos. Eso, digamos que beneficia normalmente al ahorrador. Preguntan también qué ocurre en caso de que quiebre una gestora de fondos, que además es una pregunta que me alegro de que nos la hagan porque ahora mismo la con todo el tema de Credit Suisse y, bueno, lo de Silicon Valley, etcétera. Pues la gente se pregunta mucho qué pasa con el dinero que tienen en las cuentas, qué pasa con el dinero que tienen en los fondos y, en concreto, en los fondos de inversión, el dinero que se invierte en fondos de inversión no tiene ningún tipo de riesgo bancario, o sea, el banco que te ha vendido ese fondo de inversión se puede ir a la quiebra que tú aún así vas a seguir siendo partícipe de ese fondo de inversión, no forma parte del balance del banco, pero es que podría quebrar también la gestora de fondos y aún así tampoco habría riesgo porque los activos en los que invierte ese fondo están custodiados en la entidad depositaria, es decir, el fondo que gestiona Karina, los activos en los que invierte no están en el balance de la gestora de mi gestión, esos fondos están custodiados por vuestra entidad depositaria, que no sé cuál es, la depositaria de vuestro fondo, inversión inversión pues están custodiados en inversión de modo que en el hipotequísimo caso de que quebrarse la gestora pues ahí están los bonos, la reta fija, etcétera, todas estas cosas en las que invierte el fondo están ahí, están y como partícipes del fondo sois cotitulares de todos esos bonos y vuestro trocito del fondo os sigue perteneciendo a vosotros con lo cual no forma parte ni del balance de la gestora ni del balance del banco, pero bueno, esto estaríamos hablando de cuestiones muy muy improbables y muy muy hipotéticas, pero que es bueno también saberlo, que los fondos de inversión en este sentido son uno de los vehículos más seguros que existen porque tú eres poseedor de esas acciones o de esos bonos, no estás, no asumes el riesgo balance más que que el fondo esté invirtiendo en bancos o que esté invirtiendo en algo que haya quebrado, en ese caso sí, pero no por el hecho de que tú lo hayas vendido un banco o porque la gestora pueda quebrar. Sí, esto es importante porque ahora con este miedo de los depositarios en Estados Unidos es importante entenderlo. Preguntan también precisamente si esta quiebra, bueno, medio quiebra barra rescate en algunos casos, etcétera, de bancos, puede perjudicar a los fondos de inversión en tu caso concreto mundo renta fija y demás, Karina, ¿crees que estas turbulencias afectan a la renta fija o no necesariamente? Estas turbulencias afectan de forma genérica, podemos decir que afectan, en particular a EDM ahorro o no, no teníamos ninguna exposición a deuda bancaria en Estados Unidos y de hecho la que tenemos en Europa, tras esta compra de UBS por Credit Suisse que pues tampoco hemos tenido nada de AT1 con lo cual no nos ha afectado, pero en general a la renta fija sí le afecta, digamos la deuda subordinada bancaria se ha visto afectada y posiblemente la deuda subordinada bancaria tenga que pagar rendimientos más altos para ser emitida próximamente, o sea, sí que afecta de forma genérica si en particular al fondo no le ha afectado porque no estaba invertido en estos activos. Otra persona pregunta, ¿un fondo de renta fija que invierte en renta soberana tres años mantiene la inversión hasta el final o a lo largo de ese tiempo puede cambiar los bonos que tiene por otros? Bueno, pues precisamente una de las cosas que hemos explicado en el webinar de hoy es esa, que hay una gestión activa, hay una rotación de la cartera en función de los criterios que tenga el gestor y en un momento dado se le considera oportuno pues coge los bonos que tiene y los vende y compra otros o normalmente los vencimientos entiendo que como explicabas tú antes que son sucesivos que no vencen todos los bonos a la vez entonces a lo mejor aprovechas que vence uno y ya compras otro pero hay una rotación o sea, a menos que sea un fondo vayan hold que es otra cosa distinta. Sí, pero exacto, puedes dejar dejarlos vencer si crees que hay valor en dejarlos vencer pero si crees que hay valor más en otro tipo de activos dentro de la renta fija pues vender esos activos y comprar esos otros, ¿no? O por ejemplo, a lo mejor en diferentes geografías, ¿no? Pues el año pasado por ejemplo en el Treasury, ¿no? El coste de cobertura del dólar era muy elevado en comparativa habían subido mucho más los tipos en Europa pero bueno, pues ya salimos de los Treasuries y estábamos en soberano europeo este año pues volvemos a estar en Treasury cubriendo la divisa, ¿sabes? Lo puedes ir haciendo es esa gestión activa que comenta Clarisa. Precisamente ahora que comentabas lo de la cobertura del dólar, otra pregunta es ¿la caída del dólar a futuro será incidente en la rentabilidad de los fondos o en concreto en el túnel? Nosotros tenemos el riesgo divisa totalmente cubierto en estos momentos. En el pasado, en momentos puntuales cuando hay algún riesgo global pues y no teníamos otros activos refugios por ejemplo ese entorno de tipos negativos y riesgo global pues nos ha llevado a tener activos en dólares sin cubrir la divisa porque el dólar es un activo refugio per se pero ahora mismo tenemos el dólar totalmente cubierto. Y pasamos ya a la última pregunta porque estamos ya casi fuera de tiempo. Pregunta ¿el fondo EDM Renta observo dice el asistente que tiene aproximadamente una inversión del 30% en deuda corporativa y un 70% en posición líquida? ¿Puedes decirnos en qué consiste la posición líquida? Porque nosotros hablamos mucho de liquidez pero igual no todo el mundo entiende qué es eso de la liquidez no sé exactamente el dinero en que está cuando hablamos de liquidez. Bueno no sé muy bien este dato porque posición líquida a ver yo comento este fondo de EDM Renta EDM Renta tiene una parte invertida en pagarés que son pagarés o papel comercial de compañías y esta parte pues ahora pesaría no sé si es un 36% o un 37% luego tiene bonos corporativos bonos corporativos a corto plazo de crédito corporativo de elevada calidad y luego tendría letras del tesoro y una parte de liquidez pero por eso que este 70% de liquidez no me cuadra porque a lo mejor el liquidez ahora que tiene bastante liquidez pues tendrá un 9% pero bueno en concreto la liquidez ¿qué sería? o sea cuando hablamos de que un fondo está en liquidez o uno de vuestros fondos tiene X posición en liquidez ¿en qué está invertido ese parte del dinero? no a ver EDM Renta como es un fondo casi monetario queremos que tenga mucho activo a corto plazo ¿no? entonces esta parte de pagarés no 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 es líquida y la parte de bonos y letras y el cash pues es líquido entonces digamos que a lo mejor se refiere a esto ¿no? que el 70% del fondo es liquidable rápidamente si no no sé muy bien la pregunta pero la mayor parte del fondo lo podrías vender en el mercado rápidamente ¿no? tanto las letras como los bonos corporativos de elevada calidad son activos muy líquidos luego mantenemos una parte en cash los pagarés son activos que no son muy líquidos se pueden vender a ver comprar los puedes comprar cuando lo emiten porque es como por subasta pero venderlos pues a veces es más difícil venderlos entonces es un activo un poquito más líquido pero como te paga una prima interesante y los compramos a corto plazo pues en este fondo casi monetario les tenemos muy bien bueno pues yo creo que con esto ya podemos dar por finalizado el turno de preguntas de los asistentes una cosa que nos preguntaban también y aprovecho para comentarlo a todos es si va a haber una grabación disponible del webinar de hoy y efectivamente pues como hacemos con todos nuestros webinars a partir de mañana podremos a vuestra disposición la grabación del webinar para aquellos que hayáis tenido que desconectar o que a lo mejor os hayáis conectado después y os hayáis perdido la primera parte lo que sea pues que sepáis que la grabación va a estar disponible mañana en el blog de MyInvestor nuestro blog de educación financiera vamos a colgar tanto la grabación como el podcast como el audio porque muchos de vosotros también nos lo pedís en formato audio en este blog de educación financiera de MyInvestor vais a poder encontrar todo tipo de contenidos de educación financiera de renta fija como hemos visto hoy y de renta variable y sobre fondos y planes de pensiones y en general sobre cualquier elemento de finanzas personales y de inversión vais a encontrar un montón de contenido divulgativo en podcast vídeos webinars y demás así que os animamos a que os deis una vuelta por el blog y brújuleis y si tenéis cualquier duda tenemos un consultorio de educación financiera que nos podéis escribir y plantearnos todas las dudas que os surjan e incluso si queréis podéis daros de alta en nuestra newsletter por supuesto todo es gratuito para que os vayamos actualizando con todos los contenidos nuevos que vamos subiendo y bueno sin más ya solamente me queda despedir a Karina Karina Sirquia que es socia de EDM gestión y es gestora del fondo de EDM ahorro y pues lo he dicho Karina muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por ayudarnos a entender un poquito este activo tanto complicado que es la renta fija bueno muchas gracias a ti y a todos los oyentes y efectivamente a los oyentes pues muchas gracias por acompañarnos hoy y que paséis una muy buena tarde vale gracias gracias